Una mirada diferente es el principio del cambio de muchos de los espectadores de teatro hoy en día. Tiene un punto de vista onírico, mágico, es como una vía que te lleva al mundo fascinante del arte. Es alegría y una experiencia maravillosa de belleza. Para mí una mirada diferente es la fiesta de la diversidad. Es una de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida. Son cosas que es difícil encontrar en otro sitio. Yo soy un actor, ella es una actriz, ella es una bailarina y él es un actor como la copa de un pino y un clown además. Ver más allá, de abrirnos la cabeza, de abrirnos la imaginación, de nutrirnos, de comprender, de ser mejores creadores y más felices. Si tú eres capaz de darle la vuelta a eso y convertirlo en algo positivo, la recompensa es inmensa, claro. Es la prejuición que lo tenemos que eliminar, pero ya, radicalmente. Me gusta mucho el teatro. Viva lo raro. 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 Viva lo raro.